Tú eres familiar en cualquier maldito momento ¡Correr, caramelo! ¡No, salí, salí, salí! Vale, Máximo, Juan, ahora mismo nos estamos colando en la maldita casa de la madre de mi hija que la tiene secuestrada Pero hay que tener mucho, pero hay que mucho cuidado porque, mirad, hay una maldita cámara de seguridad Así que, fría, corre, 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 vamos Nacar, Nacar, Nacar ¿Qué pasa? Estoy viendo la cámara que está harta con alguien, no sé, están encapuchados No puede ser, ¿sí? Sí, 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 están fuera, algo van a hacer Tienen a colar, es que lo sabía, es que lo sabía Tienes que ocuparte de esto, por favor, ¿eh? Vale, vale, voy a ver, ¿qué puedo hacer? Sí, me quedaré aquí buscando ¿Vale? Eh, salí ¿Puedo? ¿Puedo bajar abajo? No, yo tengo que hacer aquí una cosa muy importante, ¿vale? ¡Toma, pongo! ¡Shh! Ya sabéis que hay cosas muy, pero que muy extrañas en la casa Hay demasiadas camas, cosa que no tiene ningún sentido Si solamente vive la madre con una hija Después hay puertas raras, cuadros súper extraños Con una simbología súper mega ultra rara Por lo cual, nosotros no tenemos ni idea de cómo es la casa por dentro Y tampoco sabemos dónde está Ari Pero lo que sí que está claro es que hay que salvarla Cien por cien Tú que se ha dado por parte de eso, por favor Vale, 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 venga, venga Entiendo que guardará en esa maldita habitación Pero literalmente tiene que haber ahí algo Súper, pero que súper turbio En el caso, yo me voy a quedar por aquí vigilando porque Arta y otro miembro de la Máximo Squad Ya están aquí Mierda, ahí están Arta y Franera, es que lo sabía, tío Hay que cambiar a Ari de sitio ya Tenemos que entrar a la casa de descubrir dónde está maldita mente Ari Como maldita mente Pero es que es claro, la cosa es que No podemos abrir esta puerta Y no podemos salir de aquí Y el sótano da muy, pero que muy Muy mal rollo, Máximo Squad De hecho, muchos de vosotros nos dijisteis en los comentarios Que Sarai tiene un secreto súper mega Ultra grande que Nakan lo está Intentando descubrir, y como no podemos entrar Justamente por aquí, voy a llamar a Ari A ver si me contesta por teléfono para saber Dónde está exactamente de la De la... No me encieran el teléfono Ari, Ari, Ari Ari, Ari, hay que irse a esta habitación Ya, ya, ya Eh, porque hay fantasmas o algo raro en casa Vámonos, vámonos Corre, 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 corre ¿Por qué? Porque, mira, porque he estado viendo cosas de Sarai Y no me ha gustado nada ¿Por qué? Así que hay que irse a la habitación de abajo No me gusta, no me gusta No, 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 no Pero que sí, Ari, que ya luego te lo cuento, ¿vale? Ahora tengo que soltar el problema Abajo no vamos Eh, esta no era, eh No, tampoco Tampoco ¿Esta? Sí, esta de abajo Sí, es la mejor, es la mejor, Ari Sarai me ha dicho que no te cambia de habitación Pero me da igual Vale, vale, pasa Oye, estate conmigo Tranquila, si hay luz Mira, soy súper grande Pero es que me sigue extrañando ¿Por qué las habitaciones tienen tres camas, tío? ¿Pero qué pasa? No pasa nada, Ari Déjame ocuparme a mí No tengo tiempo para hablar más No, no, no Lo siento Que no, Ari, que no No Ari, que no, de verdad ¿Qué situación de gracia? Vale, Ari, que no lo hagas más difícil No Sí Ahora vengo, ahora vengo Déjame un momento Que sí, Ari Jopé, tío ¿Por qué me cambia cada dos por tres? No me enciende el maldito teléfono Se ha quedado sin batería Bro, que yo no llevo el móvil aquí ¿No llevas el móvil aquí? No Joder, Fran, ¿y la qué? Dios, todo Me dejo en la máximo, bro Todo, 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 todo son problemas Chicos, es que no me lo puedo creer A ver, es que cuando yo estaba aquí de pequeña ¿Veis que no había ningún sótano? Es que ha hecho las reformas Y está en casa cada vez Da más mal rollo He escuchado gritos O sea, que algo Tucho tiene que ser He escuchado gritos de naca Y que Sarai se había como metido en el sótano O algo así No sé qué hay Tampoco lo quiero saber Y no sé ni por qué me han cambiado a esta habitación Mirad, tres camas, tío Siempre hay muchas camas Vale, Ari Tranquila, tranquila, Ari Vale, lo importante Tengo que saber Qué trama en Franela y Arta O es que vienen a estas horas a casa Seguro que se quieren llevar a Ari Pero es que no lo podemos permitir Encima Sarai me ha dicho Que no la moviera de habitación Y la he puesto aquí abajo Pues para que esté más segura Pero el tema es Que qué habrá aquí abajo Sarai no me deja entrar Y no sé si debería entrar Es que algo muy tocho Tiene que haber pasado Porque en plan Sarai se ha vuelto muy loca Y naca estaba también muy loco Pero en plan Gritando de locura A lo mejor ha venido Arta O no sé Pero ha hecho peligro Fantasma ¿Qué hay fantasmas? ¿Está viviendo con fantasmas? A ver, es que ha hecho fantasmas Y no me lo llevo a creer mucho Creo que por ahí no van los tiros Creo que Es por otra cosa De que Sarai se está volviendo muy rara No sé, chicos De verdad Además No sé Siento como que Estar sola en una habitación Y que diga Encima Sarai Que como que Me intenta proteger Cuando estoy siempre Cambiándome de habitación Creo que algo muy gordo Va a pasar a ver Muere raro, tío Vale No, no voy a entrar No voy a entrar Que bueno Pille Sarai Además Tengo que estar pensando Que Franela y Arta A ver si entran a casa Y se van a llevar a Ari Joder Vale, voy a ir fuera A ver si pillo a estos dos Tanto a Franela como Arta Y no puedo dejarles entrar Porque se van a llevar a Ari Y tengo que hacerle caso A mi jefa Sarai, obviamente Porque si, Sarai parece que es a mi jefa Me obliga a hacer un montón de cosas No hay que ir con un silencio Porque si me pillan Se estarán corriendo Tienes que forzar Buah ¿Cómo forzamos esta puerta, hermano? Necesitamos algo para garantizarlo Para intentar abrir la puerta Porque es que Si tuviera maneta todavía Pero es que no tiene Ya, es que tiene llave Pero es que nosotros no tenemos la llave Vale, Fran Le voy a meter un patado Justamente aquí Y tú también Tú dale por aquí Yo lo doy aquí, ¿vale? Tres Dos Uno Vale, vale Y otra vez, chicos Con la tipología está rara O no sé qué son letras raras O no sé si son letras en humanos O no sé qué es Es que mirar Eso parece una persona sin piernas Y con una nariz tope de rara En plan Dios Vale, vale Importante no, chicas Tiene un maldito mirar aquí Pero en eso no me fijo yo En esta ¿Qué es esto? Pasar, pasar, pasar Vale, Max Hemos probado esto ya Así que no me hacen ningún tipo de daño Fijaros Justamente aquí Que es como Yo qué sé En plan Ponen los zapatos ahí Y básicamente Se te marcan las huellas Y esto Lo utiliza la gente Para guardarse las huellas De otras personas No entiendo nada Dios mío Qué mal rollo, chaval Qué mal maldito rollo, chaval Me raya Que es que esta pared es falsa Esta pared, Max Lo cual es falsa ¿Veis? O sea, está hueca O sea, mirad Simplemente el sonido La diferencia Entre una pared falsa Y una pared que es 100% verdadera Mirad Es que no hay... ¿Veis el ruido? ¿Por qué se apagó la luz? Ay, se apagó la luz Mirad, mi amor ¿Por qué se apagó de repente la luz? Y afuera no está el interruptor de aquí, eh Vale, o sea que detrás de esta pared Tiene que haber algo muy raro Mirad, esto está hecho a lo casero Pero es que detrás de esto ¿Hola? Imagínate que está Ari ahí detrás de esa pared Bro, es que al parte que como rompa la pared nos pilla al seguro Vale, vale Es que te entiendo el sentido del mundo, Franela O sea, la madre Tiene secuestrada a la niña abajo de todo en el sótano Y tiene una pared falsa Súper mega mal hecha Todo tiene sentido, Franela ¿Y si esto en verdad es una puerta? ¿Una puerta dónde, tío? Una puerta al refugio Que encontramos justamente arriba del cementado ¡Claro! Vale, más o menos, esto es una papidad De qué maldito mal rollo Así que Esto me está dando muy mal rollo Pero la tipología está rara De los textos de el sótano Que antes no estaba Hay tantas camas Y no sé, algo raro pinta aquí, eh De verdad, no olvidéis suscribiros acá Que es total, pero totalmente gratis Acabas de descubrir una maldita pared falsa En un maldito sótano Que la verdad es que no tiene ningún tipo de gracia No olvidéis suscribiros acá Mira, estamos desde hace poco, eh Qué maldito rollo Suscribiros al maldito canal Que es total, pero totalmente gratis Por absolutamente todas las cosas que estamos haciendo Por absolutamente todas las locuras Nos hemos metido en una casa ilegalmente Al salvar a mi maldita hija Ari Suscribiros al canal que es totalmente gratis Absolutamente todos los días ¿A qué hora, qué hora, qué hora? A las 8 y 40 A las 8 y 40 Activaros una alarma en vuestro móvil A las 8 y 40 para llegar a los primeros No, no, no Dos minutos antes Hay 38 Hay 38 para llegar a los malditos primeros Porque si dejáis un like y un comentario Os vamos a dar un pedazo de corazón Super mega, ultra épico Y también Maximusquad Muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo En artamoda.com O sea, ha sido impresionantitititisísimo Ya sabéis que sacamos el rojo de video al máximo Una nueva camiseta También el fucsia Y también el azul Y también sacamos esta rosa que es de Max Y la verdad que la habéis reventado Así que decíselo a vuestros padres Primero en la descripción Y la verdad es que esto No me hace ningún tipo de gracia ¡Bro! Ya lo tengo, bro Esto es el sistema de cámaras Si lo desconectamos Se irán las cámaras Sí, pero lo desconectamos Le saldrá A la madre Mira Cierra, cierra A ver si es el sobre Esto mal hecho Esto parpadeando Esto que no tiene ni siquiera tapa Esto da Pero esto tiene una pinta de ilegal Bro Vale Hay una pulga justamente por aquí Mira Detector 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 Es un pudo de detector Es un maldito de detector Si ahora mismo entramos aquí Ari 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 Un truco Mira, te pones así y haces Ari Ari ¿Escuchas? No Me cago en la leche Esta puerta puede entrar Justamente al lugar Al lugar No hay Pero mira No hay manita ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no hay maldita manita? De verdad que no estoy entendiendo absolutamente nada Ari Ari Realmente no entiendo nada Porque no hay manita Porque no hay manita Y hay como araña Con absolutamente toda la muerta Pero estos son como Como si de De rascar No 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 Por favor No sé qué Como que lo han intentado Tapar Ostras Pranera Ostras Pranera Hay que un jodido No Raúl Voy a intentar A ver si se abre Vale Literalmente no se abre ¿Qué hace? ¿Qué haces con tu cuchillo? Real que algo raro Está escondiendo la madre Algo raro Tiene que estar ¿Puede haber cosas Muy duras Es que no nos está Esto gustando Para absolutamente nada Más camas Más camas ¿Qué? De verdad ¿Quién mete camas? En un cuarto que está Debajo de la tierra Debajo de la tierra Un cuarto con camas Muy mal rollo No entiendo absolutamente nada Entre los baules Las camas Que no hay maneta Ahí pestillen Absolutamente Todas las puertas De casa Hay que ir para allá Hay que ir para allá Mira Vale la puerta Con la manija Rota O sea Algo muy Pero que Está vindo Vale la puerta Acabo de escuchar un ruido superlado Que viene justamente de abajo del parking Es que seguro que está por aquí Arte y franelas Que estoy seguro Vale da muy mal rollo aquí Taba de bajar Sarai Que debe estar abajo Tónicamente Yo no he bajado nunca Huele como aterrado Buah que mal rollo chaval Bro Me he recorrido ya toda la casa Toda la maldita casa Todo 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 el maldito Hacemos todo el escudido Porque mira Hacia el lujo Pero es que necesitamos encontrar Arte una maldita A ver Ari 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 ¿Estás aquí? Buah no está aquí Tío me cago ¿Y ahora qué hacemos? ¡Eh! 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 Espérate! Espérate Como salga Sarai Le enchufo la cabeza Le enchufo la cabeza Le enchufo la cabeza Freya Le enchufo la cabeza Como una maldita así Freya Como una maldita así Freya Le enchufamos la cabeza Le enchufamos la maldita ¡Es Ari! ¡Es Ari! ¡Es Ari! ¡Es Ari! ¡Abre! 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 ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre! ¡Abre la maldita puerta! Aquí está El parque Teóricamente Mira, hay una puerta sin maneta, tío Qué mal rollo, una puerta literalmente con llave Mira, y está todo mojado Como si se hubiese inundado ¿Saray? Cuánto eco, tío, nadie contesta Estarán por aquí dentro Seguro que estarán aquí dentro ¿Qué cojo, tío? ¿Qué cojo es un baúl de madera? Qué mal rollo Está cerrado, qué mal rollo, tío No sé por qué Saray expone estas cosas tan raras No se abren las malditas puertas No, están cerradas Vale, Aria, escúchame Pues Aria, hemos venido a rescatarte ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué dices, tío? Súper mega ule, tres Tres Pero Aria, escúchame ¿Tú sabes algo de lo que está pasando? Porque hemos estado en el... Pero vamos a romper el cristal Fantasmas No, Flanera, que no vamos a romper nada Que como rompamos un cristal nos va a pelear Sarayna, cállate Joder, tío, es que creo yo Ari, pero ¿cómo te sacamos de aquí, maldita sea, tío? Pero que rompo la ventana, pero... Sí, pero Flanera, ya No podemos romper esta ventana Porque como te rompas la ventana Te rompes la maldita mano ¿Saray? Es que no sé si es Saray Si son artefranera ¿Saray? Está cerrada esa puerta ¿Por qué hay tantas puertas, tío? Vale, esto es el patio Que hay aquí los besos de juegos Y aquí no hay nadie ¿Hola? No sé No, yo voy a salir fuera A ver si se han escapado o algo Vale, Ari, escúchame Necesito que te calmes, por favor Y necesito que cierres las persianas Vale, necesito que cierres las persianas Porque nos van a pillar, ¿vale, Ari? Sí, Ari, nos van a pillar Nos van a pillar Y si nos pilla Saray Estamos jodidos Estamos muy muertos Estamos fatal Muy jodidos, Ari Muy mal Así que no sé a dónde le has dado antes He escuchado un ruido por ahí He escuchado un ruido por ahí ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces? Para, para Para ¿A qué cesará? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Cómo? Ah, os gusta subir, ¿no? Tú no subes Pues subes Si me lo has puesto fácil Simplemente te voy a hacer así Baja ¿Qué haces, Nacar? ¿Qué haces, Nacar? Baja ¿Y cómo bajo yo ahora de aquí? Me lo has puesto muy fácil Que sepas que eres un maldito cerdo ¿Ahora cómo voy a bajar de aquí? No sé Tú lo sabrás Pero yo lo que sé Es que no te vas a llevar a Ari Nacar Algo raro de verdad Está pasando Están pasando cosas muy raras Por favor, Nacar Me quiere llevar a Ari de aquí Es por su bien, por favor Pero que ya lo sé Que están pasando cosas raras Pero me voy a encargar yo harta, tío Tú has hecho las cosas mal Pues déjame arreglarlas, al menos Que no, Nacar Es mi hija Y lo arreglo yo Que no, tío Que lo voy a arreglar yo Te vas a quedar ahí arriba Para no molestar Vale, tengo que hablar con Ari Urgentemente Maldita sea, maldita sea Maldito Nacar O sea, me ha tirado La maldita escalera Bua, 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 bua Es que aquí No sé cuántos metros hay Pero mínimo 5 o 6 hay Y yo obviamente de aquí No puedo saltar Vale, Maximo Squad Ya sabéis absolutamente Todas las cosas que hay en el tejado ¿Cómo yo bajo de aquí? O sea, si salto de aquí Son otra vez Sus 5 o 6 metros O sea, mínimo me puedo partir Una rodilla Y hacerme cualquier esguince Es que mira O sea, no puedo bajar Por absolutamente ningún lado Maldita sea, maldita sea Maldita sea, maldita sea Franela Ay, Franela Me cago en la maldita leche ¿Dónde está la maldita Franela? Franela, Franela, Franela Fran, Fran, Fran Fran, estoy bien Estoy bien Me ha tirado una cara a la escalera Hostia, que se me cae encima Vale, dale, dale Ponme la, ponme la Ponme la Vale, Maximo Squad De verdad No olvides suscribiros al canal Por absolutamente las locuras Que están pasando Vale, Fran Necesito que me pises la escalera ¿Vale? Porque no quiero No quiero que me caiga ¿Vale? Dale, dale Ahí, perfecto Perfecto Ahí, ahí Ténsemela, ténsemela Que no me quiero caer Vale, Maximo Squad Esto la verdad es que es bastante Bastante, bastante, bastante Pira, Franela Estoy bien, bro Estoy perfecto Pero necesitamos ir a por el móvil ¿Cómo? Claro Ya estará cargado Y Ari nos podrá decir En cualquier maldito momento ¿Dónde está? Y cualquier cosa que pase Así que necesitamos el móvil No, 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 no No estaré No estaré Mira, está mi móvil Está mi móvil Está mi móvil Pero no, no Pero maldita sea No está cargado No me lo puedo creer O sea, que lo han quitado al momento De habernos ido de aquí, bro Porque No, 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 no 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 Se han dejado la maldita puerta abierta Buah, es que no sé qué hacer ahora ¿Lo oyes? Sí, oye cosas en la planta de arriba Sí, que es verdad Que se están escuchando Cosas en la planta de arriba Así que nosotros Tenemos que ir Justamente a la terraza Tengo que hablar con Ari Tengo que hablar con Ari 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 ¿Qué? Tenemos que ir arriba ¿Por qué? Porque si Sarai se entera De que te he cambiado de habitación Literalmente me va a matar Y Sarai ya sabes Que está súper rara ¿Dónde está Arta? Eh, pues nada Eh, pues Yo que sé Pues no sé No sé dónde está Arta ¿Qué no lo sé? ¿Qué no lo sé? Pues nada Que no lo sé Que se han asustado Porque hay cámaras de seguridad Porque se me ha apagado la luz Que no sé, Ari Ari, de verdad No lo hagas más difícil Ari, por favor Por favor ¿Ves? Ya está No está difícil No te No me agarres De verdad Que se mata más difícil La amiga que a ti Pero que Que te tienes que quedar aquí Que si no sabes Se va a enfadar conmigo Que te vamos a tener un problema Con Sarai No, no, no Ari, adiós, 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 adiós ¿Qué es eso, bro? Mira Están al que ahora abriendo absolutamente todo No me lo puedo creer Mira, mira, mira Está abriendo absolutamente todo ¿Por qué está abriendo absolutamente todo? Bro, ¿por qué? Como que parece que está buscando algo Está buscando algo En referencia a la madre Mira, mira, mira Está buscando algo Que nosotros no sabemos lo que es Pero algo de tu propio Cien por cien es ¿Qué hago en el fin, tío? Tendré que decírselo ahí Sin la prueba Joder, joder, joder ¿Cómo que estoy en la prueba? ¿Qué es la prueba? ¿La prueba de qué? ¿La prueba de qué? Hay que encontrar la prueba Vale, ahora hay un momento Cierra, es peligroso Sarai no puede escuchar absolutamente nada ¿Vale? Literalmente Sarai tiene un documento Que he estado buscando todo el rato Por la habitación Y no he encontrado Y lo único que sé Es que debajo de las escaleras Del maldito sótano Hay un baúl gigante de madera ¿Cómo? Sí Bueno, sí Me lo ha dicho harta antes ¿Cómo que te lo ha dicho harta? Nada ¿Cómo que te lo ha dicho harta? Nada Es que harta Te lo estás inventando, tío Me lo acabas de decir Dime que harta Dime que harta lo ha hablado contigo Vale, o sea Me estás diciendo que has hablado con harta No, no te estoy diciendo que... Ay, ¿de qué manera has hablado con harta? ¿No será casualidad Que tú hayas abierto la persiana Y harta y franel Hayan intentado colarse Para irse contigo? ¿Qué va? ¿Qué dices? Y luego hayan salido corriendo Que no, no, que no Ah, no Y casualmente no los he pillado Y he dejado encerrado a harta En el tejado No Bueno, no he dicho nada Da igual Eso no te importa Sí, está ahí encerrado Grita, no te va a escuchar No, me lo ha ido a ver Guadalupe, mira Qué tocho de pabeles ¿Qué dices tú? Más en los cuadros Estoy diciendo cosas muy turbias, eh Muy turbias, muy turbias Muy turbias, muy turbias Deja eso, deja eso Muy turbias, así no ha pasado Cierra, cierra, cierra Cierra todo lo que pasa Cierra, cierra, cierra Para que no quede constancia Absolutamente nada Hay que hablar 100% Es que porque te estás gritando Estás muy nervioso, no, Acar, tío Para de gritarme Pero si no estoy gritando Estás gritando, tío No me grites ¿Estás gritando tú? No Estoy hablando normal Esto es muy rara, de verdad Ari, mira, me da igual Voy a investigar lo que va a pasar fuera Es peligroso para ti Quédate aquí Porque sí, es verdad Esta casa esconde algo muy raro Y puede ser muy turbio Y a lo mejor ¡Cate, calles! Nos pueden pasar cosas malas Sí que voy a descubrir lo que pasa No, no, no No, no, no Má, Ari, que no pasa nada, jopé No pasa nada, ahora vengo Jopé, tío Ya me han cambiado la habitación muchas veces Y como que harta Están cerrados en el tejado Acabo de escuchar a Anakari Y a irse Acabo de escuchar a Anakari Se está muy poco por ahí Vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Creo que Ari Justamente está en esta habitación Así que Para de verdad Vamos a tener que ir a 100% aquí Y como que Sara Tiene algo muy turbio Guardado Y como, 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 como Como, como Puede pasar cosas muy malas Así que a lo mejor Hay gente en el sótano Y por eso Hay tantas literas Y camas ¿Cómo puede ser eso? De verdad Tengo mucho miedo, chicos De verdad No sé qué hacer Yo sé en luz Documentos Harta encerrado Baúles Fantasmas Se va a apagar la luz No sé, chicos Esto Todo cuadra Y la verdad Que no quiero que cuadre Porque da un mal rollo Que alucináis No te creo Vale, vale Escúchame Ari Esto es un maldito piradón O sea Vale, espérate Espérate, espérate Que voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Espérate Esto es un maldito piradón O sea Pero qué pasa ¿Qué pasa? Ari, es un maldito piradón Porque hemos encontrado Un baúl Pero es que además Hemos encontrado Unos documentos De Sarai Lo está buscando Nacar eso Escúchame Pero entonces Eso no puede encontrarlo Nacar Pero tenemos que salir De aquí Nacar nos va a dejar salir Y Sarai aún menos No sé, Ari Pero escúchame Necesitamos salir De esta maldita casa Está pasando Algo muy Pero que muy turbio Que ni tú Ni yo Ni Franera Ni nadie Sabemos lo que está pasando Nacar me ha encerrado En el maldito tejado Y pasan cosas Muy pero que Muy muy extrañas Para que incluso Nacar se esté volviendo Loco y parano Que Nacar es la persona Más tranquila del mundo Algo muy pero que Muy turbio Tiene que estar pasando Desde que ha llegado Harta Ari No para de preguntarme Mil cosas Tío Yo ya sé que hay problemas En esta casa Y obviamente Sarai esconde cosas Muy pero que muy Muy raras Pero muy raras Me parece una persona Súper rara O sea Y además Es que Harta Es que es inútil Y no se va a llevar a Ari Es que después de lo mal Que lo ha hecho con ella Se cree que se la va a llevar Ahora tan fácil Se escucha un golpe Vale pues entonces Si se escucha un golpe Hay que salir Que no se puede abrir ahora Como que no se puede Eres mi padre Vamos 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 Además Sarai le va a hacer algo malo Si se la lleva A lo mejor Investiga con él O a lo mejor Sarai tiene abajo Un laboratorio De cosas raras Investiga con personas Y por eso hay tantas camas Porque ven muchas Bueno Paranoias míos El caso Que se creen Que se van a llevar a Ari Pero yo me voy a esconder Por aquí detrás Y cuando se quieran llevar a Ari Apareceré por sorpresa Y se cagarán Que no nos pillen las camas Que no nos pillen absolutamente nada Con mucho cuidado Nos puede estar visitando Cualquier maldito Correr Correr Jamás Te llevarás a Ari No lo que Y muy bien Si queréis saber Absolutamente Todo lo que ha pasado Porque ha sido una auténtica locura Lo tenéis todo En la primera línea Ir corriendo Porque vais a flipar No lo tenéis todo